Hola a todos, yo soy Drugames. Y yo soy Jonathan Montano. Vamos a cantar una canción que se titula The Throne Room, de Kim Walker Smith. Me animé a traducir la canción y se titula Al Trono. Espero que les guste. Música maestra. Música maestra. Sueño tras sueño tú estás, hablando a mí soplas, palabras de lo porvenir. Música maestra. Aquí a tus pies puedo ver más allá, es cierto, una mirada y me rindo a ti. Música maestra. Yo corro al trono, yo corro al trono y me postro ante ti. Al ver tu grandeza solo puedo decir santo, 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 eres Dios. No puedo contener tu gloria en mí, solo puedo decir santo, 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 eres tú. Música maestra. De gracia en gracia todo, temor se va solo, tu perfecto amor me sostendrá. Música maestra. Música maestra. Tiempo tras tiempo tú estás, cerca de mí me quemas con fuego que no puedo contener. Música maestra. Tiempo tras tiempo yo corro al trono, yo corro al trono y me postro ante ti. Al ver tu grandeza solo puedo decir, santo, 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 eres Dios. No puedo contener tu gloria en mí, solo puedo decir, santo, 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 eres tú. Yo corro al trono ante ti, el único yo corro al trono ante ti, me rendiré. Yo corro al trono ante ti, el único yo corro al trono ante ti, me rendiré. Y I fall on my face, with angels and saints, and all I can say is, holy, holy, holy are you, God. My heart can contain the weight of your name, and all I can say is, holy, holy, holy are you, God. And I fall on my face, with angels and saints, and all I can say is, holy, holy, holy are you, God. My heart can contain the weight of your name, and all I can say is, holy, holy, holy are you, God. Yo bendigo el trono en el cual tú has decidido estar para que la presencia de Dios habite y lo visite. Yo bendigo ese rincón donde tú has decidido tener tus tiempos con Dios, tus devocionales, tu intimidad con Dios. Yo le doy gracias por darme la oportunidad de estar aquí con Jonathan para poder cantar esta canción al trono, donde nosotros podemos correr cuando tenemos una necesidad o cualquier cosa que nosotros estemos pasando. Nosotros podemos entrar a ese lugar, a ese lugar tan privado, tan íntimo, que nada ni nadie nos puede quitar. Yo los bendigo y les doy gracias por estar aquí con nosotros. Les amamos. Un beso. ¡Eh! Ahí quedó. ¡Uh!